Listo. Entonces, voy a empezar a presentar. ¿Me confirman, por favor, que se esté viendo la presentación? Listo. Vamos a ver que sí se ve. Listo. Perfecto. Entonces, vamos a empezar con este seminario que se llama Siete vías para diferenciarte de los demás. Quien te habla, Juan Pablo Ramírez Galvis, en representación de Globus Biogestión. Soy consultor en biogestión, ENVIC e Industria 4.0. Entonces, vamos a iniciar por una serie de situaciones que es la que le dan apertura a esta temática, pues para entender cuál es la importancia de verla, de entender este tipo de situaciones. ¿Te ha pasado alguna vez esto? Las personas no recuerdan tu nombre. Generalmente, cuando hay personas que son desconocidas, que la están presentando en una reunión social, etcétera, hay personas que, digamos, como que marcan esa pauta, que después de la presentación cualquiera se acuerda su nombre, pero eso no sucede en todos los casos. Entonces, recuerdan tu nombre luego de que te presentas por primera vez con una persona. Lo segundo, cambias de gustos frecuentemente. Entonces, ahí pongo una imagen precisamente de distintas tribus urbanas, ¿cierto? Tenemos ahí como un hipster, un rapero, como un emo, etcétera. Generalmente, una persona que no se diferencia es una persona que se deja llevar por tribus urbanas, por subculturas, etcétera, tratando de hallar una identidad propia. Entonces, como que salta de gustos frecuentemente. Entonces, esto te sucede a ti. ¿Te sientes prescindible en uno o más aspectos de tu vida? ¿Tienes esa inseguridad de que de pronto en el trabajo no te requieran? ¿Tienes esa inseguridad tal vez de que en una relación sentimental puedan cambiarte por otra persona? ¿De pronto no estás ofreciendo ese valor agregado que de pronto esperarían las otras personas? ¿Sientes en cierta manera que eres una persona como que pasa desapercibida, como que no le deja huella a los demás? La otra situación, el fracaso te aterra mucho. ¿Te sientes de pronto que necesitas tener ese sueño americano, que necesitas tener esa vida 100% feliz, que necesitas estar sin problemas todo el tiempo o realmente estás contenta con ese estilo de vida y con esas situaciones que tú llevas para tu vida personal? Entonces, vamos a hacer un resumen de lo que vamos a entrar a ver. Después ya te voy a explicar el cómo, el valor agregado personal. Entonces, vamos a hablar que hay dos tipos de personas. Personas genéricas, las que llamaríamos personas que no se diferencian, que están estereotipadas, y personas que son diferentes, que es a lo que quiero apuntar con este seminario. A que aprendas siete técnicas para diferenciarte de los demás. Cuando una persona es genérica, le habla a los demás en tercera persona. Tal vez tú lo haces o has escuchado a alguien que en público se refiere a sí mismo en tercera persona. Es decir, como que yo estuviera hablándote acá y te dijera, bueno, a Juan Pablo personalmente le sucede X o Y cosa. Resulta que psicológicamente se dice que cuando una persona se refiere en tercera persona a sí misma frente a un público es para despersonalizarse, como para neutralizar los sentimientos que puede encargar un discurso. Sin embargo, eso también se puede asociar precisamente a una persona que evade sus responsabilidades. Entonces, esto podría convertirse en una persona genérica, una persona que evade, que no se responsabiliza, que no es autónoma y que prefiere pasar siempre por un ladito. Cuando una persona es diferente, no le habla a los demás en tercera persona. Se habla a sí mismo en tercera persona. ¿Por qué? Porque es una persona que busca su mejoramiento continuo. Entonces, ya es diferente que uno esté a sol así. Vamos, Juan Pablo, ánimo, hagamos tal cosa, persigamos tal objetivo. Ya es una forma de automotivación que eso lo que va a permitir es la búsqueda, consecución de objetivos. Cuando una persona es genérica, se fanatiza fácilmente. Entonces, ahí es donde encontramos personas fanáticas a la religión, a la política, al fútbol. Esto es una característica de una persona genérica porque endiosa otras circunstancias y quiere parecerse a eso. Entonces, si una persona, por ejemplo, se fanatiza con un artista, entonces empieza a vestirse como ese artista, empieza a hablar como ese artista. Si es fanático del fútbol, entonces tiene que estar al lado de sus compañeros de barra. Digamos como que quiere formar parte de un colectivo, de una masa, perdiendo su identidad propia. Este tipo de cosas pasa en las personas que son genéricas. En cambio, cuando una persona hace diferencia, toma los temas con tranquilidad. Toda una persona que ofrece valor agregado y que se diferencia, nunca la va a saber aterrándose o sobreestimulándose por hablar de política, de religión, de fútbol y este tipo de cosas. ¿Qué otra característica tiene una persona genérica? Repite patrones de otros mediante imitación. Entonces, es como querer ser un espejo de otros. Ya vamos a ver más adelante algunos casos. en donde precisamente no tiene una personalidad propia, no tiene unos patrones propios, sino que lo que hace es repetir lo que ve afuera. Esto, digamos, sin ánimo de trascender más allá, pero por ejemplo, lo que está pasando ahorita con la tendencia de muchos artistas, etcétera, a volverse reguetoneros. Y es porque como esta industria está alcanzando altas cuotas, altos ingresos, entonces ahora, pese a que canten otro tipo de música, entonces quieren meterse al reguetón. Y entonces uno empieza a percibir a la persona genérica. ¿En qué sentido? En que cada vez se parecen más a los demás, más a la masa. Cada vez esos reguetones se parecen más unos a los otros. Por ejemplo, ¿qué es una persona diferente la que crea sus propios patrones mediante reflexión? Es una persona que medita sobre lo que quiere, lo que no quiere para su vida y crea sus propios patrones. No imita a los demás. Deja su sello personal. Ya te voy a dar consejos para que puedas crear esa marca personal. ¿Qué pasa con una persona genérica? Alardea con sus éxitos y evita mostrar sus fracasos. Entonces es la persona que tú ves en redes sociales publicando, oh, qué millonario que soy, publicando cada vez que comen un buen restaurante, este tipo de cosas, porque lleva una vida muy superficial. La persona genérica busca la felicidad en lo externo, en lo de afuera, en lo que se puede comparar y siempre trata de mostrar una vida perfecta, un happy portrait o un portarretrato feliz, evitando mostrar en qué flaquea, cuáles son sus fracasos. O sea, trata como de mostrarse un ser perfecto, no como un ser humano. En cambio, una persona que se diferencia enseña con sus éxitos y fracasos. Es una persona que no se siente atemorizada de compartir las veces que ha fallado, las veces que ha fracasado. Como decía Thomas Edison, él encontró mil maneras para ver cómo falla un bombillo. Es decir, es una persona que aprende de los fracasos y le enseña a los demás de los fracasos. O se muestra no como un ser perfecto, sino como un ser humano de carne y hueso. ¿Qué pasa con una persona genérica? Gasta dinero en artículos fácilmente ostensibles. Es decir, es una persona que apenas le llega el sueldo, lo que hace es, digamos, comprar, en el caso de las mujeres, maquillaje, en el caso de hombres y mujeres, ropa, vehículos, perfumes caros, etcétera. O sea, todo para chicanear. Son personas que son chicaneras porque precisamente quieren mostrar, vea, tengo poder adquisitivo, consumo, soy una persona cool, etcétera. Una persona que se diferencia, gasta su dinero es en experiencias que lo van a ayudar en su crecimiento personal. No le importa chicanear. Es una persona que invierte más en viajar. Es una persona que invierte más en estudiar. Este tipo de cosas, entonces, ahí ya no es como para mostrarse frente a los demás, sino es realmente para llenar sus vacíos personales. ¿Qué pasa con una persona genérica? Evita los planes individuales. Generalmente, una persona que es muy genérica, tú la vas a detectar porque en redes sociales siempre sale en las fotos acompañadas de mil personas. No estoy diciendo que no te puedas tomar una foto y subirla, por ejemplo, a redes sociales acompañada de alguien. Pero cuando es una persona que jamás sale en una foto solo o sola, sino que siempre tiene que estar con el convito de amigos, etcétera, por lo general es una persona genérica. Quiere pertenecer a esa masa. En cambio, una persona que se diferencia valora los planes individuales. Hacer un viaje solo, ir a comer algo rico solo, comerse un postre, etcétera, porque esos planes individuales es un crecimiento de yo con yo, que eso es lo que va a permitir que otras personas vean en ti que eres diferente. ¿Qué pasa finalmente con una persona genérica? Se aferra a las relaciones de todo tipo. Es una persona que, como habíamos dicho, se fanatiza fácilmente, es obsesiva. Entonces, es una persona que es, en muchos casos, súper posesiva, súper celosa. La persona busca a las personas, las presiona, las trata de subyugar, este tipo de cosas puede tender a ser muy dominante o muy dependiente. Alguna de esas dos. En cambio, cuando una persona se diferencia, deja ir las relaciones que no le son convenientes. Generalmente, a una persona que se diferencia no tiene que buscar, sino que lo busca. Entonces, ya habiendo hecho este resumen para que tengas claro que es una persona genérica y que es una persona que se diferencia, quisiera mostrarte la siguiente aplicación, que es algo muy cómico. Bueno, si quieres, puedes ingresar para que hagas la prueba. Y es que yo aquí te voy a hacer una pregunta. ¿Sientes que tu look es único? Prueba con esto. Entonces, generalmente las personas dicen, oiga, es que yo como me he visto soy diferente. Yo los artículos que utilizo me hacen ver diferente a los demás. Vamos a ver qué tan diferente es cada uno y cada una de nosotros. Entonces, voy a entrar aquí a esta página. Voy a ponerla en el chat por si quieres jugar con esto que te voy a mostrar acá. Voy a ponerlo aquí en el chat. Y entonces, ¿en qué consiste? Yandex. Yandex es un buscador, como decir Google, pero que funciona más en el oriente del planeta. Entonces, ello tiene una función como la de imágenes de Google, donde tú puedes subir una imagen. Pero entonces, este es más certero porque lo que hace es, mediante un algoritmo de inteligencia artificial, mostrar personas muy parecidas a ti. Entonces, es un juego cómico, pero es para que te des cuenta que si te quieres diferenciar, no es en el plano físico. Lo que a ti te hace diferente es tu personalidad, no tus rasgos físicos, no cómo te vistes. Eso no te va a hacer diferente. Personas muy similares a ti, que se visten muy parecido a ti, que tienen unos rasgos muy parecidos, y las vas a encontrar por todo lado. Acá no me cargó la imagen. Vamos a ver. Vamos a cargarla por este lado. A ver. Si quieres, ve haciendo el ejercicio. Es muy cómico porque a veces sí te salen resultados personas que están incluso en la misma posición, vestida con los mismos colores. Mira, por ejemplo, esta foto mía. Si ves el fondo acá, digamos, como esta ciudad, mira esta foto. Tiene exactamente el mismo fondo. Es muy cómico. Es muy cómico hacer este ejercicio en Yandex porque este algoritmo de inteligencia artificial muestra personas con fondos similares, físicamente que se pueden parecer mucho a ti, ese tipo de cosas. Entonces, puedes hacer la prueba con varias imágenes. Vamos a darle una última imagen. A ver, por acá. Si estás haciendo el ejercicio. Por ejemplo, esta de corbata, entonces va a tratar de salir personas igual con corbata. Vea, tratando, digamos, lo mismo, corbata roja, etcétera, y como con el pelo así paradito. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí lo que yo te quiero mostrar es que si tú te quieres diferenciar de los demás, no es en el aspecto físico. Si tú te quieres diferenciar de los demás, es en tu esencia, que es a las técnicas que voy a apuntarle de aquí en adelante del seminario. Hicieron el ejercicio, Ruth, Adriana, se buscaron en Yandex para ver personas igualitas. Hay veces que uno sube fotos que de verdad le salen a uno personas que no dicen, uy, igualita a mí. Es un ejercicio, pues, sí, sí, es divertido. Es como para mirar, se dice que uno tiene, creo que es como, no recuerdo bien la cifra, pero como siete personas iguales a uno en el mundo o algo así. Entonces, ahí es donde uno puede encontrar precisamente eso. Entonces, ya habiendo hecho este ejercicio, ahora sí te voy a preguntar si el físico no es lo que te diferencia, si la manera de vestir, el perfume que usas, el reloj que usas, no es lo que te diferencia. Entonces, ¿cuál es tu combinación de factores más inusual? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué crees tú que tienes que nadie más tiene? Dani, ¿cómo te diferencias tú de los demás? Que es precisamente el tema de este seminario. Entonces, quisiera de pronto interactuar un poquito aquí en esta charla. ¿Qué sienten que es como eso que te diferencia de las demás personas? Ruth, Adriana, que compartamos, hablemos un poco por acá. Pueden escribir en el chat, pueden abrir el micrófono. Tu forma de ser, Adriana, creerías. No estás segura, creerías. Pero de esa forma de ser, o sea, ¿tú eres consciente de qué o puedes ofrecer que nadie más? Porque es que una cosa es que de pronto uno diga, bueno, yo tengo una forma de ser especial, etcétera, pero ¿tienes claridad de decir esto a mí me diferencia de los demás? Nadie ofrece esto que ofrezco yo, ser yo misma sin importar lo que digan los demás. Pero de pronto tienen técnicas específicas, tienen conciencia, o sea, de su subconsciente, pasaron a su consciente de decir a mí lo que me diferencia es esto. ¿Por qué? Porque es que ese es un ejercicio que uno debería hacer. Es como cuando uno está hablando en términos de competitividad como trabajador, uno debería ser consciente de qué ofrece que los demás no. Incluso eso es una pregunta, muchas veces se da en entrevista laboral, ¿no? ¿Por qué debería yo contratarte a ti? ¿Qué ofreces que nadie más? Entonces, dense cuenta, Adriana y Ruth, que efectivamente dicen, bueno, mi personalidad tiene cosas diferentes, pero no tienen una claridad exacta de decir, esto es lo que a mí me diferencia. Ruth, que eres una persona sencilla, listo, eso sí es un factor importante, en el sentido que una persona sencilla que disfruta con cosas sencillas no necesita estar ostentando por redes sociales y en las fotos, etcétera, todos los lojos y el dinero que tiene, ¿no? Es una persona, digamos, más humana. Creo que se acaba de conectar María. Bienvenida, María, a este seminario. En este seminario, precisamente, estábamos haciendo un ejercicio de reflexión personal donde estamos hablando de cuáles serían esos atributos que has identificado claramente que te diferencie a los demás, que de verdad tú dices, uy, es que yo soy única por tal aspecto. Porque ahora sí vamos a empezar a hablar de técnicas específicas para diferenciarte de los demás. Adriana dice, mi honestidad y no soy una persona de chismes. Importante, hay algo que he logrado comprobar, me dirán si es verdad o no, y es que los sentimientos tanto de celos como de envidia son muy humanos. O sea, huirle a eso requiere bastante trabajo personal. Entonces, que seas una persona que no seas de chismes, etcétera, pues eso requiere trabajo personal, ¿cierto? Porque muchas veces los chismes y ese tipo de cosas vienen a través de la envidia. Digamos que el sentimiento que canaliza el hecho de que tú quieras hablar mal de alguien y ese tipo de cosas es precisamente esa envidia. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar sobre estos 7 tips, estas 7 vías para diferenciarte de los demás. Cosas muy concretas de las que te voy a hablar. Que espero te queden y espero empieces a aplicar. Vamos entonces con la número 1. Habla desde tu propia experiencia. ¿Qué pasa? Hay personas que hablan siempre desde la experiencia ajena. No está mal que uno en su conversación cite a otras personas, que uno esté hablando con alguien y diga, bueno, tal como lo dijo tal persona, tal y tal cosa. Pero es que hay personas que no tienen conceptos propios y eso te hace una persona genérica. El hecho de andar citando lo que dijo uno y el otro y el otro y el otro y no basarte en tu experiencia personal. Por ejemplo, cuando estás empezando a conversar con alguien, eso puede hacer que la otra persona te perciba como superficial, como que no profundizas en ti misma. Es decir, como si estuvieras escondiendo algo. Te vuelves una persona misteriosa como esta persona habla mucho, pero no habla de sí misma. Qué sucede que cuando tú hablas de lo que otros dijeron, tú no estás cargando con sentimientos esas palabras porque no las estás sintiendo. Es como si yo me pusiera a hablar del caso de éxito de Bill Gates. Pues yo no tengo la vida de Bill Gates. Entonces, si yo hablo de Bill Gates, pues no voy a sentir, no voy a cargar de emociones esa historia. La única es que de pronto sea una historia que a uno le parezca tan conmovedora y tan inspiradora que de pronto lo cargue a uno de sentimientos. De resto, se va a pasar como un libreto, como cuando un actor hace su labor mal, cierto, que se ve como relatado. Entonces, eso es lo primero para diferenciarte de los demás. Trata de hablar desde tu propia experiencia para cargar de sentimientos cada una de esas palabras que pronuncias y no te bases en los éxitos de los demás. Entonces, ahí precisamente está la imagen, cierto, que a veces cuando las personas pues citan a otros. Entonces, de pronto tú eres la persona de la escalerita que te ha tocado bastante duro. Hay otra persona que va en cohete. Entonces, tú quieres, siendo la persona de la escalera, impresionar a los demás tratando de citar las cosas desde la óptica de la persona que va en el cohete sin que eso sea verdad. ¿Qué pasa? Que esa máscara se puede caer. De pronto esa persona otra con la que tú estás interactuando me está hablando como carreta. Y es cuando vemos como estas personas fanfarronas, por ejemplo, que hablan de muchas cosas, pero que no son su vida personal, sino es como viviendo la vida de otro a través de la propia. Eso sí, te recomiendo no tocar los siguientes temas. No es bueno hablar de la intimidad con las exparejas. Una cosa es que tú hables sobre de pronto tu vida sentimental del pasado como para que te conozcan, si eres de relaciones largas y no, pero un tema que no se debe tocar, digamos, hablando desde la propia experiencia ya en las cosas íntimas con las exparejas, porque eso no es recomendable en una relación. Críticas a personas que conozcan ambos personas en común, que era más o menos lo que estaba hablando Adriana, ¿cierto? Esta parte de los chismes. Entonces, ah, no, voy a hablar de mi propia experiencia. Oye, ¿te acuerdas de Pepita? Es que imagínate que esos temas se deben evitar. Reseñas de mil lugares. Estas personas que son todo conocedoras de los lugares, generalmente se pueden percibir como personas genéricas. Estas personas que, pues, una cosa es relatar un viaje que hiciste, un lugar que visitaste, pero ya otra cosa es que el tema principal de tu conversación sea, oye, no conoces tal lugar, estás out. Es que yo conozco todos los restaurantes de la ciudad. Cuando tu conversación se vuelve principalmente eso, la otra persona te puede empezar a percibir genérica, porque puede percibir que tú estás buscando aprobación de ella y eso puede aumentar las barreras de la otra persona. Y otro tema que no se debe tocar son las quedas continuas. Esas personas que son hipocondriacas, que, ay, me duele una muela, me duele un ojo, me duele un mechón de pelo y todo el tiempo irradiando esa energía. Pues sí, está hablando desde su propia experiencia, pero generalmente cuando una persona habla mucho, digamos, de deficiencias de la salud, eso ya va orientado un poco a una conducta, una desviación, un trastorno de la personalidad, cuando la persona todo el tiempo está hablando de esta manera como hipocondriaca. Entonces, primero, habla desde tu propia experiencia. Segundo, preocúpate por tener una vida interesante. Entonces, acá yo pongo una imagen de WhatsApp, entonces, asemejando que estamos aquí en una conversación de WhatsApp, no sé si te ha pasado lo siguiente. Entonces, llega una persona y le escribe a la otra, hola, ¿qué estás haciendo para disfrutar de este bello día? Primera, no, persona genérica. Segunda, oye, y cuéntame, ¿cuál es tu plan preferido? Dormir, persona genérica. ¿Qué opinas si nos vemos un rato hoy? ¿Podemos hacer cualquier cosa? No hay plata. Cuando una persona bloquea su propia vida de esta manera, la vuelve genérica, precisamente. Y como estamos hablando de diferenciarte de los demás, si tú no te preocupas individualmente por tener una vida interesante, y por interesante no me refiero a que tengas que estar visitando lugares exclusivos. Una vida interesante simplemente es coger tu bicicleta, salir a la ciclovía, andar, ir al gimnasio, ir a comerte un helado, este tipo de cosas. Mantén una vida activa. Cuando tú tienes una vida interesante, sin darte cuenta, empiezas a atraer a los demás como un imán, porque las otras personas te empiezan a ver interesante a ti. Entonces, no es como hacen muchas personas, ese es un error, y es yo quiero impactarte, yo quiero parecerte interesante a ti. Y no, sino es yo quiero que mi vida sea interesante, y por ende las otras personas empiezan a ver eso. Entonces, empieza a trabajar por ti mismo o por ti misma, no para impresionar a los demás. Entonces, segundo consejo para diferenciarte de los demás. Tercer consejo, vamos nuevamente con los chats de WhatsApp. Evita las frases de cajón y el humor barato. No hay nada peor, nada que denote más falta, digamos, de inteligencia de carácter que el humor barato. Recuerda que una persona puede detectarse que es inteligente por su buen sentido del humor. Generalmente las personas, digamos, que tienen cierto nivel de cultura, etcétera, su sentido del humor es refinado. Entonces, se evita cosas como esto. Vienes a mi casa y vemos una peli, que eso es una frase de cajón, ¿no? Ya sabrás a lo que me refiero, y entonces ahí pongo, de pronto generalmente esto es de un chico a una chica, entonces la chica empieza a bostezar. Como, ¡ay, qué imbécil, qué man tan genérico! Segunda situación. Esta es de una mujer a un hombre. ¡Ay! Eso le dirás a todas las mujeres. Entonces el hombre queda como, ¡ay, por Dios! Eso es un filtro que a veces las mujeres ponen inconsciente o conscientemente, que es como para determinar, para validarse, para decir, ¿tú qué me ves diferente a mí? Eso le dirás a todas las mujeres. Pero hay que evitar ese tipo de frases, porque eso hace que uno se perciba genérico. Tercera situación. Esta es típica en las redes sociales. Oye, ¿me puedes enviar una foto? Entonces la otra persona, ¡ay, yo estoy ocupado, estoy ocupada! ¡Qué fastidio! Entonces, trata de evitar ese tipo de comportamientos de conductas. Eso es muy genérico. La última, el piropo así, ¡ay, mi amor! ¿De quién es todo eso? Entonces ella se queda pensando, ¡qué imbécil bloquear! Etcétera. Entonces recuerda que la mente refuerza patrones. ¿Qué pasa? Si tú te vuelves una persona que no construyes en tu cerebro tus propias frases y tu propia inspiración, sino que todo el tiempo estás usando frases de cajón, eso se te vuelve un patrón subconsciente. Es decir, que te puedes salir de la situación de estar hablando con un chico o una chica en WhatsApp a una situación de pronto más delicada. De pronto estás en una reunión de trabajo, en una entrevista laboral y como ese es un patrón subconsciente, de pronto se te empiezan a salir esas frases. Y, por ejemplo, un reclutador en el trabajo capta ese tipo de cosas y se da cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, ¿eso qué hace? Hacerte perder puntos. ¿Eso qué hace, digamos, a nivel de relaciones personales? Disparar barreras y alarmas en las demás personas. Entonces, por favor, evita ese tipo de frases, de piropos, chimbos, de cosas baratas, de ser más minucioso, más refinado al hablar, ¿no? Más refinada también. Cuarto, errores en las fotografías que publicas. Como una persona genérica quiere mostrarse como ese happy portrait, como ese sueño americano, como, wow, soy lo más, soy lo más comercial. Démonos cuenta que, por ejemplo, en las redes sociales hay un fenómeno y es que las personas tienen pocos amigos, muchos conocidos. Simplemente para buscar aprobación, por ejemplo, en estas redes de ligue, tipo Tinder, tipo Badoom, ¿qué sucede? Que hay muchas personas, pues, aparte de las que están buscando pareja, etcétera, hay otras que simplemente están buscando esa aprobación, que digan, uy, cómo estás de linda o cómo estás de bueno, etcétera, solo buscando aprobación. Y entonces, el caer en ese cliché, en ese estereotipo, te vuelve una persona genérica. Veamos distintos ejemplos. Retoque excesivo. Entonces, imagínate, uno no podría creerlo que esta es la misma chica. Oye, no hagas eso. O sea, una cosa es cuidarte, maquillarte, hacer ejercicio, pero no hagas retoques excesivos. O sea, no te salgas de la realidad. Porque, ¿qué va a pasar? Que una persona te conoce en redes sociales, después te va a conocer en persona, y, pum, llega la desmotivación persona genérica. Ya te mandan al buquete de las personas genéricas. Dicen, esta persona me decepcionó. Entonces, evita esos retoques excesivos. Clichés innecesarios. Este me parece muy cómico. Entonces, está Aquaman y Aguajuan. Oiga, estas personas que quieren en una foto parecerse a un artista, parecerse de pronto a alguien que admiran, al compañero que más levanta en el grupo, etcétera. Oye, en tu sello personal no tienes por qué estar tratando de parecerte a otros de esta manera, porque ahí lo que los demás pueden percibir es que eres una persona genérica, que no tienes personalidad, que simplemente quieres parecerte a otro y al revés vas a quedar mal y las personas van a decir, por Dios, a este hombre, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a creer que está igualito al actor de Aquaman? Entonces, no hagas ese tipo de cosas. Acá puse otros dos sin ejemplo, pero ostentando cada cosa que compras. Sí, está bien. Generalmente, por ejemplo, una persona cuando adquiere un automóvil, en su Facebook, en su Instagram, publica, ay, compré mi carrito y entonces le bautiza, le pone su nombre, se toma la foto ahí al lado del carro, etcétera. Sí, bueno, pero es que el hecho de que tú ya estés siempre ostentando cosas en cada foto que pones, eso te hace percibir como una persona superficial y genérica. Recordemos que diferenciarte no es tener mucho dinero. Diferenciarte es que las personas digan, oye, este ser humano es diferente, se desmarca de los demás. En cambio, estos otros pueden tener mucho dinero, etcétera, pero son más el símbolo comercial de lo que todo el mundo desea hacer. Y la idea es que tú te salgas de eso. Otra cosa es tomar fotos siempre en grupo. Lo que yo te decía, nunca una foto individual, sino esas personas que siempre sale con otras cinco personas, con otras diez personas, con otras veinte personas, y nunca salen solas y derrumba todo el tiempo. Entonces, y tomando, y no sé qué. Yo acá pongo un ejemplo, que esto pues se han hecho análisis psicológicos de marketing digital, de manejo precisamente de todo esto que es ingeniería social, también social media, digamos, fotos, publicidad estratégica, este tipo de cosas. Por ejemplo, ¿qué es recomendable? Fotos como esta. Date cuenta que es una persona que pues evidentemente está viajando, está tomándose una selfie, pero está rodeada de naturaleza y esta foto demuestra algo de la personalidad de ella. Y no es algo superficial. De pronto es que es una persona que le gusta la naturaleza. Entonces, eso es una buena foto, porque es que ahí no está poniendo el tac majal atrás, está poniendo un paisaje natural. Entonces, esa foto habla algo de esa persona. Ese es el tipo de fotos que son estratégicas para que las demás personas digan, esta persona es diferente y se desmarca de las demás. Quinto consejo, aprovecha los cambios de rumbo. Generalmente, cuando una persona es genérica, no le gustan los cambios, le gustan las zonas de confort. Cuando algo se sale de lo planeado, como ya lo habíamos dicho, como es fanática, etcétera, entonces como que no, no puede ser, se sale de su eje y, mejor dicho, el acabose para esa persona. Cuando una persona es diferente, es una persona que fluye con la vida. Y en este fluir con la vida, acepta los cambios. No, digamos, no le pone trabas y ahí es donde encontramos personas con perfiles muy extraños. Entonces, encontramos, no sé, a un chef profesional que al mismo tiempo es médico. Pues porque es una persona que anda fluyendo y eso no está mal. ¿Qué pasa? Yo por eso pongo acá, generalmente en el ámbito laboral, a uno le enseñan que lo mejor es especializarse. Entonces, ahí es donde vemos la educación superior como algo vertical. Entonces, ¿qué le dicen a uno las personas? El consejo es, primero haz tu bachillerato, después haces tu pregrado, haces una especialización, haces un posgrado, todo es lo mismo, ¿no? Entonces, si hiciste un pregrado en administración de empresas, entonces tienes que hacer un posgrado en comercio internacional, un ejemplo. Pero es que la vida es dinámica, o sea, tú no te puedes cerrar a que entonces tengo que irme así por la misma línea, como un camino estrecho de una sola vía. No, disfruta esos cambios, esos mixes, esas combinaciones extrañas son las que te pueden hacer diferente a los demás. Oye, no que eras médico y por qué estás dirigiendo este equipo de fútbol. Genial. Date cuenta, tengo entendido que, por ejemplo, el técnico Maturana de Colombia es odontólogo, por ejemplo. Entonces, eso es buenísimo. ¿Sí? Eso te hace una persona diferente. Entonces, acá precisamente hablo de la diferencia entre que será mejor especializarse o ser interdisciplinar. Tú puedes escoger el camino y entonces acá pongo una persona que se caracteriza mucho por su versatilidad, a Johnny Depp. Entonces, date cuenta que siendo la misma persona, en cada imagen, sus ojos son diferentes, parecieron los ojos de una persona diferente. De eso se trata ser diferente, no ser genérico. tener todos estos ángulos, todas estas maneras de ver las cosas. Y entonces, ahora nos vamos a meter ya en temas más profundos. Si te das cuenta, empezamos por la conversación, el WhatsApp, etcétera, y ahora nos vamos a meter en temas más profundos. Resulta que nosotros estamos atravesados tanto por dimensiones como por tamaño de las cosas. Entonces, por el tamaño de las cosas, que es esta imagen que tenemos por acá, tenemos de lo micro a lo macro, ¿cierto? De lo pequeño a lo grande. De la célula y la bacteria al planeta, ¿cierto? Donde hacia abajo es un universo, hacia arriba es otro universo. Y también estamos atravesados por unas dimensiones donde las tres primeras dimensiones son espaciales, son lugares. Entonces, tenemos el punto, la línea, el plano, que es algo en 2D, digamos un cuadrado, un círculo, es un plano. El sólido, pues que ya es algo, digamos, tangible. Nosotros que estamos en la dimensión 3. algo, estamos como entre el sólido, la tercera dimensión, y el tiempo. Nosotros percibimos solo parte del tiempo. Y hay una quinta dimensión que es la energía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona es genérica, esto ya es más profundo, espero, digamos, quede claridad en esto. Cuando una persona es genérica, sus mensajes no son coherentes entre las dimensiones. Por ejemplo, una persona, digamos, está en una cita romántica y una persona te dibuja un corazón en un papelito, pero de pronto tú con la energía de esa persona sientes que te está mintiendo. Entonces, está transmitiendo un mensaje en 2D, pero está transmitiendo otro mensaje en 5D. Por ejemplo, lo podemos hacer al revés. Una persona aparentemente, digamos, desde su energía está queriendo transmitir algo. Esta persona a mí no me importa, la voy a ignorar. Está tratando de hacer eso como desde la cuarta y la quinta dimensión, pero resulta que de pronto con algún otro tipo de detalles, de pronto detalles materiales de la tercera dimensión, demuestra que de pronto está enamorado de esa persona que está ignorando. Entonces, date cuenta que cuando una persona es genérica no tiene como claro esto de las dimensiones, entonces muchas veces entre esas dimensiones puede mandar mensajes que son incoherentes entre sí. entonces tip clave, este es muy clave, espero que quede claro y es que si tú mandas mensajes coherentes en todas las dimensiones, el mensaje que tú quieres transmitir va a llegar con mucha más fuerza a esa persona. Entonces, acá pongo el ejemplo abajo. Puse una situación romántica, entonces esto sería 2D. Una persona le escribió una cartica a mano a la otra. Esto sería en 3D, le regala una flor. Y esto sería como entre 4 y 5D, la energía, que sería como el humor, las feromonas. Si bien se dice por estudios, digamos científicos, no se ha llegado a un consenso que el órgano vómero nasal en el ser humano esté facultado para permitir percibir las feromonas, de todos modos no hay consenso porque se ha llegado a ciertos estudios que de pronto si hay feromonas humanas. Por ejemplo, se dice que, porque las feromonas no solo están en el ámbito erótico, por ejemplo, se dice que las madres lactantes botan feromonas para que el niño, digamos, para poderlo amamantar, para que el niño detecte dónde está el seno de la madre. o sea, si hay como ciertas cosas, también se ha detectado que las lágrimas, dependiendo de dónde provengan, tienen una composición diferente. ¿A qué me refiero a dónde provengan? De los sentimientos. Unas lágrimas de alegría no tienen la misma composición de unas lágrimas de tristeza. Y se dice que esas lágrimas se pueden percibir por otra persona. Digamos, esa composición de esas lágrimas puede terminar generando neuronas espejo en las otras personas. Entonces, sexto tip muy clave, comunícate en todas las dimensiones de manera coherente. Y finalmente, séptimo tip que también es profundo, también espero, digamos, quede muy claro, va más allá de los primeros tips y es invierte en tu vibración. Resulta que los seres humanos todos tenemos vibraciones precisamente porque estamos en un mix de dimensiones y como la quinta dimensión es la energía, pues en términos, digamos, más religiosos podríamos decir que esa quinta dimensión en nuestro cuerpo es el alma, es esa energía que nosotros tenemos que tiene unas proyecciones como el cuerpo astral, el aura y este tipo de cosas. Parte, digamos, de ese espíritu son como unas capas de las personas. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene esas vibraciones, por eso hay personas que así tú no hayas dirigido ni media palabra con esa persona, de pronto se te hacen cerca y como que la repeles o te puede pasar lo contrario, que te atrae sin ni siquiera mirarla y es precisamente porque hay sintonía o no de esa energía armónica o inarmónica. entonces yo pongo aquí un ejemplo que es con las señales de radio. Cuando tú estás sintonizando una radio entonces dices la mega o dices los 40 principales, etcétera. Cada emisora en la FM que es lo que aparece acá es una onda modulada en frecuencia, es decir, cada emisora tiene una frecuencia diferente. Entiéndase por frecuencia qué tan pegadas o qué tan aisladas están las ondas. Entonces poca frecuencia, mucha frecuencia cuando están muy pegadas. Entonces si te das cuenta, por ejemplo, salen los comerciales de las emisoras 40 principales, no sé qué tantos, megahertz, ahí están dando la frecuencia de esa emisora para sintonizarla. Por eso uno con la radio lo que hace es sintonizar esa frecuencia. Ahora calcula lo siguiente, tú eres ese radio, tu cuerpo lo que hace es sintonizar energía del entorno, frecuencias y tú puedes sincronizarte con unas u otras frecuencias. Entonces, ¿qué pasa? Que la luz también son frecuencias. Por ejemplo, cuando la luz es una onda larga, vamos a decir que es una luz infrarroja. Cuando una luz es así con una frecuencia muy alta, decimos que es una luz ultravioleta. Entre el infrarrojo y la ultravioleta está la luz visible que es la que nos da los colores. Es decir, nosotros la llamamos infrarrojo, pero en ese plano no es como que sea el color rojo. Digamos que ahí ya el concepto de color como que no aplica tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú tienes tu vibración, tú también tienes tu propio color. ¿Por qué? Porque la luz es la que refracta los colores y dependiendo de tu frecuencia, el color que va a dominar tu aura puede ser uno u otro. O sea, que tú eres un ser hecho de luz que proviene también de la quinta dimensión que dependiendo de tu frecuencia vas a tener un color específico. Hay que hacer este ejercicio y es el siguiente. Se dice que para que puedas ver tu aura lo que debes hacer es te paras de frente, frente a una pared blanca, ojalá totalmente blanca y entonces tratas de concentrar tu mirada en el tercer ojo, aquí en el ojo del medio, tratas de mirarlo así. Pasa por ahí uno a dos minutos haciendo eso y vas a ver cómo se empieza a refractar cierto color en esa pared. Entonces, el color que tú percibas dominante es tu color. Entonces, ¿qué es invertir en tu vibración? Invierte en tu color. O sea, si tú no quieres ser una persona genérica, sino una persona que se diferencie y tu color es el verde, pues entonces empieza a trabajar en esa vibración para explotar ese color verde que tú tienes. Te vas a dar cuenta que cuando tú explotas tu color, las personas empiezan a acercarse a ti. Te vuelves un imán, sobre todo para las personas que les guste sintonizarse con la frecuencia del color verde, por ejemplo. ¿Cuáles son las técnicas específicas que puedes utilizar para modificar tu vibración? Digamos, por tiempo del seminario no puedo profundizar en ellas, pero te las puedo mencionar. Incluso podríamos después hacer un seminario precisamente ya en estas técnicas. Primero, técnicas de meditación y respiración. A través de la meditación tú puedes primero ver tu color hacia adentro y segundo puedes modificar tu color, puedes modificar tu vibración. Control de los pensamientos. Tú no puedes tener buena energía con malos pensamientos. Olvídate de eso. Entonces, tienes que empezar a pensar positivamente. Tienes que cambiar de línea temporal. Tienes que irte a otro posible futuro cambiando y controlando tus pensamientos. Manejo del subconsciente. Hay técnicas que te sirven para sacar del subconsciente al consciente esos pensamientos que pueden ser, por ejemplo, de autobloqueo o autosabotaje. Resulta que las personas a veces sin darse cuenta desde el subconsciente se autosabotean. Evaluar a las personas más cercanas. Resulta que así como una onda se puede superponer con otra. Digamos, si yo gritara acá y otra persona gritara y otra persona gritara, todas esas ondas acústicas se juntan y entonces se vuelve un ruido impresionante. tu luz también sufre superposición de la luz de las personas que te rodean con más frecuencia. O sea, que tú eres también como un mix de las energías de tus personas más cercanas y con tu pareja más, ¿cierto? Porque a través de la parte sexual se comparte mucho esa energía y entonces tú tienes que entrar a evaluar esta persona me conviene o no me conviene a nivel energético, va con mi luz o no. Técnica del 4 al 6 este es un invento yo lo hice precisamente en una conversación con mi hermano y es que precisamente nosotros hablamos de ser agradecidos el agradecimiento es una energía también cuando tú le agradeces al universo eso armoniza tu vibración pero ¿qué pasa? Si tú te vas para el 1 es como si no fueras una persona desagradecida eso daña tu vibración pero si te vas para el 10 y eres excesivamente optimista y entonces la vida es lo mejor y tampoco te funciona ¿por qué? porque tanto el 1 como el 10 son emociones desbordadas y recordemos que armonía es equilibrio no es desbordarse a la felicidad eso tampoco es positivo y no es natural digámoslo de alguna manera entonces esa es la técnica del 4 al 6 conectar con la naturaleza abrazar un árbol caminar con los pies descalzos sobre el pasto este tipo de cosas hace que la armonía de la naturaleza también te irradie te superponga ondas a tu luz y entonces eso te va a tranquilizar y va a mejorar tu vibración hay ayudas específicas como el Reiki que es esta técnica para manejar los chakras y también están los masajes relajantes digamos estos masajes que tienen un componente energético y espiritual que no solo es el masaje de espacio sino que tiene esa parte energética eso también te puede ayudar a invertir en tu vibración y lo otro conocer historias inspiradoras como cuando vas al cine y ves una escena así en una película como que te llega mucho y empiezas a llorar eso afecta tu vibración porque esas emociones también empiezan a tener unas modificaciones con esto entonces terminamos en resumen volvemos a los 7 puntos primero habla desde tu propia experiencia confiriendo sentimientos persuasivos a las palabras no empieces a cotorrear y hablar solo citando palabras de los demás lleva una vida interesante pero a la vez simple o sea una vida interesante no es ostentosa que demuestre independencia y vas a ver como las personas empiezan a decir uy esta persona es diferente que interesante que es tercero evita los clichés comportamentales ese humor barato esos piropos feos que muchos provienen de subculturas o tribus urbanas cierto de cosas que se conciben ya estereotipos como de que así se deben hacer las cosas cuatro salte del esquema de felicidad material que muchas personas reflejan en sus fotografías o sea sé más natural y así te empiezas a diferenciar y a desmarcar de los demás no quieras parecerte a el sex symbol comercial no sé tú mismo tú misma quinto generar combinaciones únicas de patrones de vida armonía en vez de perfección busca la interdisciplinaria busca ser una persona completa en vez de ser perfecta nosotros no somos perfectos pero sí podemos ser muy completos y muy integrales entonces la idea es buscar esas combinaciones y no tenerle miedo al cambio dirigir un proceso comunicativo con un mensaje coherente entre las diversas dimensiones comunícate cada vez que quieras un objetivo lograr trata que todas esas cinco dimensiones estén ahí transmitiendo lo mismo ahí viene un poco lo de la programación neurolingüística que es el lenguaje no verbal pero va más allá es la energía con la que dices las cosas por ejemplo y séptimo utiliza técnicas de armonización de la energía y limpieza el aura conoce tu color y trabaja en ese color te habló Pablo Ramírez Galvis representante de Globus Biogestión Globus Biogestión son sistemas prácticos ante problemas complejos Globus Biogestión esta empresa te ofrece la oportunidad encontrar tu fórmula personalizada para el éxito a través de modelos dinámicos bioinspirados visita nuestro sitio web biogestion.com.co bueno y para finalizar pues entonces me gustaría hablar con de pronto conversar quisieran de pronto resaltar algo conversemos un poquito ahora si ya después de ver las técnicas aplican alguna o algunas de ellas específicamente para diferenciarte de los demás porque cuando hicimos el diagnóstico entonces pues me decían Ruth y Adriana si me diferencio de tal manera pero no lo tenían así como muy claro de pronto ya tienen más claridad de oiga si yo aplico esta cosa o yo me estoy equivocando en esta otra cosa y me estoy comportando de una manera muy genérica o qué opinan acerca de estos temas que tocamos de pronto algún comentario para hacer dice que uno de los secretos habla desde tu propia experiencia Andrea me parece interesante el tema de las dimensiones si es un tema que está tomando mucho auge incluso digamos ya saliéndonos del plano como humano y psicológico desde la parte de la programación y de los videojuegos por ejemplo ya se están intentando hacer juegos en 4D este tema de las dimensiones aunque suene muy metafísico es algo muy real precisamente algo que está irradiándose todo el tiempo date cuenta Andrea que básicamente la base de todo lo que nosotros percibimos es la energía que mueve al tiempo y mueve los cuerpos entonces si tú tienes manejo sobre esa realidad tú vas a tener un poder que otras personas no porque estás manejando un mismo instante en varias dimensiones y estás transmitiendo mensajes coherentes a través de todos ellos eso podría implicar incluso todo un seminario hablar de las dimensiones y técnicas precisamente para tener ese manejo de ellas chévere que te guste el tema de las dimensiones Andrea de pronto algo más que quieran comentar si aplican estas técnicas para diferenciarse de los demás sería genial ese seminario o sea el de las dimensiones Andrea ¿verdad? o sea empezar a hablar de qué es la dimensión cero qué es la dimensión uno cómo uno puede digamos desde esta dimensión tres punto algo conectarse con cada una de ellas listo chévere lo voy a tener en cuenta posiblemente para un para el próximo seminario podríamos hablar como de técnicas para tener conexión con esas dimensiones Adriana para mí es importante es ser una persona auténtica y generar procesos de reflexión precisamente de eso se trata este seminario de encontrar técnicas muy específicas para ser una persona auténtica pero auténtica no porque me visto a la moda auténtica no porque soy el hombre más atractivo la mujer más bonita sino auténtica por ser un humano muy especial que las otras personas empiezan a buscar sin darse cuenta por volverse ese imán precisamente por ser diferente a los demás bueno para mí es un gusto haber compartido este espacio con ustedes espero les haya dado ciertos tips que empiecen a aplicar desde ya cosas que son muy importantes empezamos digamos por lo superficial digamos como llevar una conversación en whatsapp hasta llegar a temas ya más profundos como la la meditación el aura y este tipo de cosas entonces espero pues les haya servido empiecen a aplicar estos tips para empezar a volverse un imán atraer a los demás precisamente por ser diferentes gracias a ti andrea por escucharme y por estar aquí acompañándome entonces a ti adriana excelente que te sirva esa es la idea entonces me permito voy a detener la grabación un imán un imán un imán un imán